yo horneo yaku el horno la espátula la batidora la bandeja de hornear el batidor la cucharada la cucharilla el rodillo la báscula de cocina kitchin scale kitchin scale kitchin scale el cascanueces las tasas medidoras kailo kappu kailo kappu kailo kappu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Fua fuaになるまで泡立てます 牛乳を加えます レモンの皮 牛乳を加えます レモンの皮 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 ふわふわになるまで泡立てます 水分を含む材料 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 ふわふわになるまで泡立てます 温度を下げます 温度を下げます Gracias por ver el video.